Si la gente supiera cómo ha sido explotada y esclavizada en este país por el gobierno, el poder establecido se revelaría con ira, una gran ira, con una ira despiadada, correría sangre por los canos, cuando un gobierno se vuelve tiránico, nuestro deber inmediato es derribarlo del todo. Trato de mantenerme real, en realidad virtual, era digital, economía global y pensamiento unitario, único el sentido, infinitas las explicaciones del proceso, pasado en transcendente, presente ausente, futuro inconexo, converjo sobre el hilo narrativo de este texto, seréis testigos del suceso, origen, localización y fecha pierden peso, extrapolable a casi cualquier caso, de individuos empujados al fracaso, mismo perro con distinto collar, las circunstancias solo contribuyen a aumentar o atenuar la tragedia, súbditos de la metrópoli, autómatas de la colonia, hoy esclavos de la industria, mañana destruido por la enfermedad y que nos queda, si están calculados los milímetros de este sistema, y vigilan sierpes sin correa, muéstrame su licencia, desnudando la intimidad de mis bolsillos, eliminada la posibilidad de negarse, diseñar como atravesar el aro, no es educar, es domar, no es extraño que se escapen dentelladas, si la mano que alimenta huele a sangre, si la ley y su séquito huelen a fraude, no dejaré que me anegue la mugre, de buitres que planean en las cortes, indignación y rabia contra su placa, escupé, no es solo su trabajo, disculpe, deshumanizar la profesión resulta triste, resulta triste, resulta triste, vueltas, ciclos, siglos, todo vuelve a comenzar y seguimos en el mismo sitio, son vueltas, ciclos, siglos, todo vuelve a comenzar y seguimos en el mismo sitio, mi protesta surge al alba y no se calla, inadvertida a veces porque así es mi plan, así es la trama, reuniones en la sombra, acuerdo neuronal se forja, vida es lucha, muerte no es derrota, cuando es por una causa, guerra santa, escalada contra el cloro, mutilada la esperanza que nos queda por perder, ver arder Babilonia, no sedujo a todos la zorra, en las grietas el enigma espera, fracturando los pilares que sostienen tu burbuja, perdió el norte la brújula, aprendí de las estrellas a orientarme, verdad está adentro, voces en el cerebro, piezas en el tablero, reglas en el juego y filtros, espirales para enfriar el humo, consciente de la basura en la que fluyo, inocente de los cargos que me imputo, quedo en libertad, pero son otras las cadenas perpetuas, cicatrices de la doma y la genética, pulir las dos caras de esta gema, constante estado de alerta, ponte en guardia, incluso a salvo en tu guarida, el bizcorne nos vigila en las esquinas perros, para hacer ver y protegerlos de nosotros mismos, yo en los abismos, sobran los eufemismos, cuando todo tiene su nombre aquí escrito, ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás pensando? ¿qué estás pensando? ¿cómo? ¿dime? ¿qué está pasando? ¿dime? ¿qué estás haciendo? ¿dime? ¿qué estás pensando? Evolucionan los conceptos, no los hechos, son fantasmas de lo nuevo, nuevas formas de apostarlo todo y perder en este juego, se está preparando el juicio y soy culpable, no esperes rostro amable, gato acorralado no sabe de quién fiarse, cantos de sirena que adormecen a titanes y envenenan nuestra tierra, cáncer es portable a las estrellas, civilizaciones observándose, esperando el punto idónea de flaqueza para derribarse y apoderarse del trono, no entienden que el problema es desear el centro, salvajes vuelven a la caverna, cultivo hidropónico, importa poco que hay más allá de mi reserva, sentinelas vigilando mis fronteras filosóficas, derribé las geográficas, morales o éticas, investigo mis posibilidades dialécticas, mis opciones alternativas al avance tecnológico, retroceso humano crítico, espiritual dilema cíclico, que me mantiene en mi nube, en mi sitio, condenado y liberado al mismo tiempo, liberado al mismo tiempo, son vueltas, ciclos, 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 todo vuelve a comenzar y seguimos en el mismo sitio, son vueltas, ciclos, giros, todo vuelve a comenzar y seguimos en el mismo sitio, camuflados, movimientos ilusorios en la sombra, hechizos de magia negra escaparon de la hoguera, protegiendo la conciencia entre velos de inocencia, formados en el arte de la guerra sucia, profesionales de la astucia y el engaño, cazadores de ideas, solo buscan tu piel, para transformarla en alfombras donde limpiar la mierda de sus pies, extinguir la fantasía y brindar con hiel, no hay respuestas al dónde, cuándo y por qué, inconscientes, creando armas eficaces, para eliminar mentes divergentes, todo está calculado, no somos libres, educación definió los márgenes entre los que tomar posiciones, aguardar noche de cuchillos largos, cristales rotos, curar heridas, aliviar dolores, no olvidar el nombre de los infractores, aprender de los errores, abrir las puertas, y que el viento despeje el horizonte, que el viento despeje el horizonte, mientras todo da vueltas, siglos, 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 todo da vueltas, que está pasando, dime qué estás haciendo, dime en qué estás pensando, en qué estás pensando, lobo gira mientras tanto, vueltas, ciclos, giros, con ahí pupilas, Mr. Edward, ¿qué está pasando? Cuando ves televisión, ves las noticias y te bombardean, para que tengas miedo, hay inundaciones, hay sida, hay asesinatos, te ponen un anuncio, comprate un foro, compra colgate, si tienes mal aliento, nadie hablará contigo, si tienes granos, no te tirarás a la chica, y no es más que, la campaña de miedo y consumo, y creo que esta es la base de todo este tinglado, mantener a todos con miedo, y que consuman, todo es tan sencillo como eso, no lo dudes.